Antes de que empiece la película me olvidé que tengo que hablar con Cozo. ¿A quién vas a llamar? Te odio. Aló, gente, bienvenidos a un nuevo video de Lean, acá en mi canal Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y los cazafantasmas era algo que de chico me apasionaba mucho. En este video voy a estar hablando de qué trata, qué tenés que saber y mi opinión, sin spoilers, sobre la nueva película de los cazafantasmas o Ghostbusters, que se llama El Legado, o en Estados Unidos Afterlife. Obviamente que esta va a ser mi perspectiva, me gustaría que abajo en los comentarios me dejen la suya. ¿Les interesa ver la película? ¿La vieron? ¿Qué opinan? Si van a spoilear algo, por favor pongan spoiler y aprieten Enter muchas veces. Y no, no es gracioso si ponen spoiler, Enter muchas veces y hacen un chiste. Ya lo hicieron mil millones de personas. Dos aclaraciones que tengo que hacer antes de empezar. Número uno, estoy resfriado, así que si ven que tengo los ojos medio rojos y la nariz completamente roja, es por eso. Y número dos, si van a venir a este video a decirme, Leandro, ¿por qué no hiciste un video del trailer de Spider-Man? Porque no tenía ganas. Hablé del trailer igual en Twitter y en Instagram, porque estuvo bueno, pero no quería hacer un video. Si quieren, síganme en las redes para ver más. Entonces, ¿qué es lo que tenés que saber antes de ver esta película? Primero que nada, ¿qué es? Una película de ciencia ficción, medio para toda la familia. Que es algo que me llama la atención porque parece que es de 13 años para arriba, pero a mí me dio la impresión de que era para toda la familia. Aparte no tiene desnudos, casi nada de violencia y es una historia en que la protagonista es una chica menor de edad. Así que no entiendo por qué tiene 13 o más. La película dura 2 horas y 4 minutos y desde ya aviso que tiene 2 escenas poscréditos. La película va a salir en cines el jueves 19 de noviembre o el viernes 20, dependiendo del país. Por ahora no se sabe nada de ningún servicio en el que vaya a estar. De hecho, traté de buscar un servicio en el que estén las dos primeras si no estaban. Así que por ahora solo cine. Y hablando de la pregunta que seguramente muchos tengan, ¿es una continuación de Las Casas Fantasmas? Sí, de Las Casas Fantasmas 1 y 2. Aunque más que nada de la 1. Está repleta de referencias para los que vieron esas dos películas. Pero no necesitas saber nada de la franquicia para verla. Creo que funciona muy bien, tanto para la gente que vio las películas como para la gente que no las vio y quiere conocer el mundo. Obviamente, probablemente terminen como yo, que terminé viendo la película número 1 de vuelta después de haber visto esta. ¿Y de qué trata la historia? Como dice el título, es el legado de Los Casas Fantasmas. Creo que está muy bien puesto, mejor en Latinoamérica que en Estados Unidos. Porque creo que el legado es mejor que Afterlife, que es después de la vida. Es una historia sobre el legado de Los Casas Fantasmas. Y también una historia sobre esta familia de 3 generaciones distintas. Un dato interesante es que no es solo la historia de la familia dentro de la película, sino afuera. Porque el director de esta película es el hijo del director de las dos primeras. Jason Reitman es el director de esta y Ivan Reitman es el director de las otras dos. Los protagonistas de la historia son Callie, la mamá soltera, y sus dos hijos Phoebe y Trevor. Aunque la verdadera protagonista de la historia es Phoebe. Después de haber sido expulsados de la casa en la que estaban por no tener plata para mantenerla, Callie, la madre, decidió ir a la casa que heredó de su padre, que está en el medio del campo, en una ciudad que se llamaba, más que ciudad pueblito, que se llama Summerville, en Oklahoma. Callie medio que estaba enemistada con el padre, porque el padre los abandonó a todos para irse a la granja y ella nunca entendió por qué. Con el correr de los días vamos viendo cómo la familia se asienta no solo en la casa, sino también en el pueblo. Y a medida que van recorriendo la casa encuentran cosas locas, como por ejemplo el Ecto 1, todo abandonado y roto. Y también vamos a ver la película desde el lado de Phoebe y Trevor, cómo ellos se enteran de qué eran los cazafantasmas y por qué hace tanto que no se habla de ellos. Obviamente que la película no iba a carecer de conflictos, por ende empiezan a aparecer algún que otro fantasma. Y ahí es cuando Phoebe, Trevor y otros dos chicos más empiezan a jugar con la tecnología que fueron encontrando en la granja para ver si pueden atrapar o no a estos fantasmas. Y así es como empieza la historia, obviamente sin spoilear. Ahora les quiero pasar a dar lo que es mi punto de vista, mi opinión al respecto de la película. Primero que nada, un poco de contexto. Los cazafantasmas es una franquicia en la que yo te digo que era fanático o era muy de mirarla cuando era chico. Cuando era chico, las películas me habían gustado, pero lo que más me gustaba era el dibujito animado. El dibujito animado era como un recuento, una reinterpretación de las películas. Había conceptos, por ejemplo, que Pegajoso era como la mascota de ellos y esas cosas que yo tengo más en mi mente que las películas mismas. Eso es porque cuando salieron las películas yo era muy chico para entenderlas realmente porque estaban más que nada apuntadas hacia adolescentes, adultos. Y la película salió el mismo año en el que yo nací, 1984. Cuando las volví a ver de grande como que las disfruté mucho más y las entendí mejor y me terminaron gustando más que el dibujito. Pero después pasaron como, no sé, 20 años, no, menos de 20 años, 15 años si querés, que no volví a verlas. De hecho, casi las veo antes de ver esta película, pero como no las encontré como que me dio paja bajar la trucha. Y dije, bueno, voy a ver la película y a ver cómo me la banco habiéndola visto hace 15, 20 años la última vez. Y no les puedo explicar, en el momento que se prendió el auto y se escuchó la sirena, la piel de gallina que recorrió mi cuerpo fue increíble. Yo esperaba venir a divertirme y a reírme y terminé bastante emocionado y llorando en un par de lugares. Como siempre tengo que aclarar, sí, yo me emociono fácil, pero si me emociono, algo bien hay ahí. La película juega mucho, mucho, con lo que es la nostalgia. Está repleta de referencias, algunas hasta como que son graciosas porque ves como hacen un paneo de un paquete y se quedan como dos o tres segundos para que veas el paquete. Y yo no me acordaba cuál era la referencia de ese paquete hasta que hoy volví a ver la película y dije, ah, por eso era. O sea, es una película que tiene un plus mucho más grande si tienen fresca la primera película, sí. Pero se puede ver completamente bien sin saber nada. De hecho, yo creo que la quiero poner como un buen ejemplo de revival. ¿Qué es un revival cuando Hollywood trae una franquicia vieja y le quiere dar un toque fresco sin faltarle respeto a lo viejo? Bueno, esta película hace eso. Creo que hace un buen trabajo introducir a una nueva familia, a un nuevo grupo de chicos, recontarnos cómo era esto del universo, los fantasmas, el lore. Eso sí, hay que decir que se toma mucho tiempo en contar eso. Tipo, una hora de la película está como yendo con un ritmo tranquilo. Yo no me aburrí en ningún momento igual, pero hay que recalcarlo. Esa no es la única cosa medio floja que tiene la película. De hecho, es de esas que siempre en mis videos digo, tenés que verla bajando o apretando el botón de las lógicas porque hay muchas cosas que tenés que aceptar. Sean casualidades o conveniencias. De hecho, hay una conveniencia tirando al final que medio se contradice con algo que habían dicho antes. Y yo estaba como... ¿Por qué si antes dijeron que...? Bueno, no importa. No importa porque está hermoso lo que estoy viendo. Y es de esos casos en los que depende de qué tanto las querés aceptar o no. Porque yo siento que las películas que tienen muchas conveniencias y casualidades se las acepto si lo que me ofrecen es algo con corazón, con alma. Que lo que quieren es mostrar una linda historia de unos personajes o algo. Y bueno, esta película lo hace. Lo que más quiero destacar es la decisión de habernos contado la historia a través de los ojos de Phoebe, que es la nena protagonista que tiene 12 años y me parece una excelente protagonista. La actriz estuvo re bien. El personaje me encantó verlo. Por otro lado, la madre y el hermano medio que me flaquearon un poco. Especialmente la madre. Hubo momentos en los que dije, dale, boluda, date cuenta. Pero bueno, entiendo que por ahí uno con los traumas y las cosas de la infancia puede llegar a pensar lo que pensaba ella. Otra cosa que me sorprendió de Phoebe, la protagonista, es que es muy graciosa sin querer ser graciosa. Y no es que me estoy riendo de ella. Me río con ella. Y más cuando a ella se suma el que va a ser el nuevo conocido de ella, que es el amiguito, que se llama Podcast. Se llama Podcast porque tiene un podcast. Y él se puso así. Ellos dos juntos me encantaron y serían como los nuevos protagonistas. Después hay otra trama que es la trama del hermano mayor, que es Trevor, que también conoce a una chica que trabaja en la hamburguesería con él. Y ellos dos también como que quieren ser protagonistas y siento que no me aportó tanto. Trevor hace cosas en la película. No es que está ahí de secundario ni nada. Hace cosas importantes, te diría también. Pero la chica estuvo ahí muy como, no sé. De hecho le digo la chica porque ni me acuerdo el nombre. Y es una de las cosas que, ahora habiendo visto de vuelta la primera, medio la diferencian con la primera película. Porque en la primera película el protagonista era el personaje de Bill Murray, obviamente, que es Peter Beckman. Pero los otros tres personajes estaban bastante bien balanceados, te contaban una historia interesante de cada uno, cómo era la química de ellos. Acá sentí como que era mucho más una historia de Phoebe que de los cuatro chicos. De hecho, ya que hablo de esto, no se lo voy a negar. Yo vi el tráiler y pensé que el protagonista iba a ser Paul Rudd. Y no lo fue. Estuvo la película, es importante, es gracioso, si no lo más gracioso de la película. Pero no fue tan protagonista como yo creía. De hecho, muy linda la relación de Gruberson, que es el personaje de Paul Rudd, con Phoebe. Otra cosa que quiero destacar de la película que me gustó mucho es el apartado visual. Me gustaron mucho los planos, el hecho de que esté ambientada en un pueblito, el tema de los efectos especiales, que mantuvieron el balance que tenía la película original de efectos prácticos y efectos especiales. Y los dos estuvieron bastante bien. Y otra cosa que también me gustó mucho es el tema de los sonidos y la música. Siento que los sonidos, acentuando lo que era muy importante en los Casas Fantasmas, que es cómo funcionaba el Ecto 1, cómo funcionaban las armas, cómo funcionaban las trampas. Todas esas cosas se mantienen re bien. Y también la música, siento que sumó bastante. Entonces, en el balance, es una película que tenés que aceptarle cosas que pasan, que también tarda un tiempo en arrancar, que está llena de nostalgia y referencias a las películas, pero igual la podés entender y la podés usar para entrar en el mundo. Aunque recomiendo ver la primera antes o después de esta. Feedy Podcast, los amiguitos, siento que están muy bien. También el profesor Grumman. Y capaz que los otros personajes no tanto. Ya que estamos de paso, no siento para nada que esta película arruine el legado de los Casas Fantasmas o las historias contadas en las otras dos películas. De hecho, intentó hacer alguna que otra conexión que explica cosas. Me reí en muchos momentos, lloré en otros varios. Es una película que siento que tiene mucho corazón, una cosa linda para contar. Capaz que no está muy bien guionada, que digamos, pero el resto está para mí muy bien llevado. De hecho, viendo la película, me imaginaba cómo un padre o una madre llevaban a su hijo o a su hija a ver la película, como queriéndoles decir, mirá, esta es la franquicia que yo miraba de chico. Y lo interesante de todo esto es que trae de vuelta a la franquicia y la pone en un nuevo lugar que puede disparar para nuevas películas o nuevas historias. Y yo estoy completamente adentro, si siguen. Que de hecho, después de que ve la película, creo que es la idea. Pero ojo, no es que la historia la película queda abierta. Me gustaría que ahora en los comentarios me dejen ustedes. ¿Les interesa ver la película? ¿La vieron? ¿Qué opinaron? Si son nuevos y les gustó el video, no olviden darle me gusta que sirve un montón. Si son nuevos, acá tiene el botón para suscribirse. Así se tiran cuando suban más videos como los que van a estar apareciendo acá y otras series y películas que vi este año. Como siempre, si son nuevos, gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea.